Tenemos bichos detrás Me va a tirar el bicho Puto bicho de mierda Puto bicho de mierda Anda mía, me mando un arma De puta madre Ya veréis que juego más guapo Vale, Asitaka ¿Cómo te llamas en el juego? ¿Lo sabes? Vale, ya estás en mi escuadrón De puta madre, ya somos colegas Tú ahora puedes hacer en fortuna Lo que te salga de la tula Básicamente equiparte Y toda esa mierda Sí, sí, he conseguido estar ya en tres partidas Vale Y ya bajamos juntos Directamente Yo estoy Bastante tuneado Espero no morir, la verdad Porque me jodería bastante ¿Esto de qué? Munición ligera Segundete Y tengo chavalas de francotirador Esto es un Warframe versión Molón, chavales Este juego sí que mola Vale, voy a coger los euros que me dan aquí Esto me da los euros Y esto en siete minutos Y esto en siete minutos me da una caja de suministros Y aquí se puede mejorar Se puede mejorar la caja de suministro Que a lo mejor te dan cosillas para el juego en sí En plan, pues por ejemplo esto Te aumentas el límite del generador Que hace que te dé más pasta por partida El inventario Pues lo mismo Para más bolsillos seguros Aumentar el alijo Está muy, 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 muy bien Pero como no tengo nada Porque soy un pobre de mierda Pues me tengo que ir a farmear más recursos Eso era subiendo de nivel, ¿no? No, no, no Eso tú en el apartamento te vas farmeando cosas Sin más Ah Lo que pasa es que yo de momento no me estoy fijando mucho en eso Porque soy un gilipollas Aquí te puedes farmear los cascos Que a mí me faltaría níquel para un casco de estos guapos ¿Sabes? La mochila que me faltaría ¿Yo qué espalda tengo? Sí, yo tengo uno tuneadísimo Un casco mega tuneado, tío Porque no sé por qué mi personaje se ve sin casco Pero bueno Eh, yo estoy, eh Yo estoy para bajar A ver, voy a mirar mi inventario un segundito Eh, sí, yo también Casco, mochila y tal Venga, venga Dale a tal Eh, activa el seguro Si quieres, por si acaso Y ya está Me sale, tengo aquí una misión Cógete tres contratos Ya está, yo ya le he dado, eh Ah, vale Le tengo a dar yo Venga, al lío Gracias, tío Gracias a ti el directo está aumentando la calidad Ahora mismo Vale, hemos descendido en el pantano, ¿vale? Normalmente en las misiones Si tú ahora le das a la G Te dirá Oye, que la chatarra O tal Esto lo puedes encontrar de esta manera Te lo dice, ¿vale? Sí ¿Qué te pone? ¿A dónde tienes que ir? Reforzar la vieja mina Tienes que ir a la vieja mina A ver, ¿dónde estamos? Vale Estamos Eh, lejos de todo Estamos Y la vieja mina La vieja mina La vieja mina No sé dónde está, tío Me suena a que la mina Estaba por ahí Por las cuevas del este A lo mejor Podemos ir Al punto de recolección Mira Ah, bueno, mira Arriba está la mina abandonada ¿La ves? En el mapa Que pone arriba del todo Mina abandonada Al lado de un punto de recolección Sí, sí Podemos ir al punto de recolección este Que yo tengo que ir allí Y luego podemos ir a la mina abandonada Si quieres Con mucho cuidado De no encontrarse con gente Me parece bien De teoría hay que ir por aquí Hay que ir como dirección este Y mucho cuidado con la gente Sobre todo Me he encontrado con dos Personas ya O uno me mató Porque iba yo con pistola La primera gente Entra con la pistola Para no perder nada No sé tan qué te voy a Y la segunda ya Sí que maté a alguien Pero me mataron Porque eran dos Eh... Yo, por ejemplo Sobre... Armas y eso Yo voy con un... Rifle automático Y una de... Francotirador Porque así sé que... Por aquí puede haber gente Yo voy con pistola Y el rifle Mira, 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 mira Lleva un par de tiros Lleva dos tiros más Tenemos bichos detrás Me va a tirar el bicho La matao El bicho, sí Puto bicho de mierda Me cago en el bicho, tío Me tengo que ir de aquí, tío Estoy en desventaja Ese estilo de IZ así Tiene un rollito Tiene un rollito Me fastidia porque he perdido Un objeto raro que tenía Pero bueno Buena, Wokara ¿Qué pasa, Wokara? Estamos aquí que... El pobre Asitaka ha muerto ya Intento cazar a los... A los dos de atrás, tío A ver si los pillo desde un buen punto Se escuchan disparos Pero yo creo que se han ido, tío Seguramente se han ido ¿Qué de mierda de qué? Tú sí que eres una mierda Me cago en Dios Vale, vale Dime que he pillado uno de los dos Se va a ir Asomaos Se han ido, tío Se han ido Se han ido ¿Y quieres ir a por mis cosas? Yo tenía unos objetos raros en el inventario Eh... Uf, pues me he pillado muy lejos ya, tío No ves que yo he escapado, tío Tengo que... A mí los pavos no me han matado Me han matado el bicho de los huevos Que van aquí por detrás Esas cosas, tío Hay que tener... Más cuidado, eh ¡Ey! ¡Qué tonto soy! Eh... ¿Hola? ¿En serio? ¡Hostia! ¡Oh, man! Espera A mí me matan los bichos Pero es que tú casi te suicidas Tengo vida, tengo vida Qué tonto soy, tío Coño, claro Pero si tú vas tocho Y tú ya, cabrón Y no tengo ni botiquines ni mierdas Vale Aquí tengo munición de escopeta Munición pesada Y una escopeta de mierda Un poco ya chetada Yo creo que tengo otro Mini botiquín De estos Los bichos estos están súper duros Voy a coger la mierda esta que me haya soltado El bicho este asqueroso, tío Ah, es que Joder Es que estar solo, tío Ya desde el principio Es una potada El otro día Iba con campos Y créeme que se nota, eh Llevar un Compañero en cooperativo ¿Eh? Que créeme que llevar un compañero en cooperativo Se nota, eh Joder, tío No quería No quiero pasar por el campamento este, base La todo día por aquí Yo me di de hostias Que flipas Además aquí hay un bicho bastante gordo En el campamento este ¿Por dónde puedo salir? Por ahí Creo que aquí hay algo No vas a estar en un punto tan céntrico Te puedes encontrar a alguien a la nada, tío Claro, claro Todo el mundo va para allá Está en el centro Me disparo sin querer Vámonos Vámonos Noreste Vale, vamos bien Hostia Ese es muy fuerte Hay unos azules Que esos huye Porque esos son fuertísimos, tío Sí, unos gandotes que van a dos patas Sí, sí Esos Hay que matar a unos Hay que huir, eh Del tirón de esos Eh, espera, espera, espera Es que me decía Si ves unas pisadas Síguelas Porque encontrarás un Un huevo de estos Va, da igual Un huevo azul, dices Un huevo azul Este era lo que tenía yo Es que necesito un huevo azul, tío Vale, estoy ya en el punto de recolección este Por aquí Normalmente aquí no Yo nunca me he encontrado en este punto, gente Pero vamos Esto es que no haya nadie Y de pronto encontrarme a un hijo de puta ¿Sabes? Vale, también es cierto Lo que hice es tuyo Ya voy un poco A ver, no queda ya muy chetado Pero... He intentado mejorarme las armas Y todo eso, tío En teoría tengo que venir aquí Porque aquí hay materiales Pero yo aquí no veo nada, tío A veces pega lagazos El juego A ver... Vale, es que todavía no he entrado Que tonto soy Aquí dentro Joder Qué mal estoy yendo, tío A ver, por favor Chincho Entrate Entra a este puto edificio de mierda, tío Por aquí Una pistola oxidada Pero yo necesito Tatarra Guau, yo por aquí Ayer me dio hostias, tío Y aquí una especie Como de llave Esto qué es, esto qué es Láminas compuestas Me sirve La puerta de salida No la voy a abrir Por si acaso Aquí arriba hay un botiquín De estos siempre A ver por aquí Si vemos a alguien Hay mucha niebla Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Pero necesito Chatarra Vamos por aquí Me la juego un poco Por aquí puede haber gente Pero bueno Es lo que hay Láminas compuestas Me sirve Que no arriesga No gana Vamos por aquí debajo Por aquí debajo Nunca ha bajado Eh Se escuchan cosas, tío Uy va Eso no he tenido que haber hecho Ya me desahogaré por directo Que me da pereza escribir tanto Pues no Hay crisis Láminas Láminas Y esto que es Pistón hidráulico Vale Láminas Láminas Las láminas hacen falta, tío Para mejorar Tengo algunas Ojo No tienes el objeto No tienes el objeto necesario No Escáner de minorales Y como Y como puedo conseguir El objeto necesario Ni idea Yo ya lo vi en una puerta También Pero no sé ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ascensor del subterráneo profundo Pero por aquí se puede bajar de alguna forma Qué guapo, ¿no? A lo mejor al estar solo en una beta cerrada no han puesto todo, todo el contenido ni las cosas Eso puede ser A ver si consigo chatarra Rodeamientos no he conseguido Ni chatarra, tío Por aquí puede haber gentuza Eso sí De láminas A ver De esto para recoger Me voy a llevar esto Creo que para qué coño sirve eso No lo sé Pero estoy probando cosas nuevas Me deja llevármelo No sé para qué sirve Pero como ha dicho No tienes el este adecuado Voy a ver si esto Me da cierto nivel de farmeo ¿Sabes? Por probar Por probar que no quede, ¿no? O que no falte En este caso Hola, te traigo una cosa Que no sé si te sirve No, no te sirve Vaya puta mierda Suéltalo, suéltalo Suéltalo Vale Eso no ha servido para nada Como que me falta Tengo que ir a las cascadas O al aparcamiento Las cascadas me pillan En teoría más cerca Pero atravesar la zona esa De las cascadas Es un coñazo Porque no se ve nada claro El camino A ver aquí que hay Vale, pillamos esto Metales fortalecidos Tampoco me sirven los metales fortalecidos Ah, a lo mejor hay que ponerlo aquí Sí A ver, voy a por ello Voy a ir a por ello Yo creo que eso hace que se alimente Y se abra la puerta esa Que sale con el candado amarillo Puede ser, sí Y eso me da luego una llave O algo así Puede ser Porque lo hago abajo Hay una llave Sí, la morada Tú que ya directamente Te has liado a ver mi directo, ¿no? Claro, yo estoy operando Ahí muerto Esto lo voy a coger Me la estoy jugando un poco La verdad Hola En el sentido de que Si aparece alguien No lo puedo apuntar directamente ¿Sabes? Va a ir así Para no ir en plan Pichón por un ladito O sea, en realidad No me gusta nada Hacer esto solo, tío Pero ayer estuve con campos En esta parte Y era en plan de Oye, ¿cómo se abrirán Las puertas estas? ¿Sabes? Sí, lo estuve viendo Llega Además me va a abrir Varias puertas Si es eso Me va a abrir Varias puertas Creo que va en En lo amarillo Ahí de allí ¿Aquí dices? Sí, bueno A lo mejor tienes que meterlo Ahí dentro o algo ¡Ojo! Claro Se me ha abierto esta Sí, aquella Y aquí hay más Vale, vale, vale Esto es un puzzle, tío A ver, a ver, a ver Dime que no me va a cerrar la puerta ¿Y ahora? ¿Y ahora? Se acaban de cerrar la puerta Se acaban de cerrar la puerta No Parece un poco Asqueroso Que voy a necesitar dos No, 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 no Me cago en mi puta madre, tío Tiene que ser más rápido Tiene que ser más rápido ¿En serio? Eh, eh, eh No me jodas, tío Espera un momento Esto cuánto es lo más lejos Que me puedo poner Corre, 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 corre ¡Buah! ¡Uf! Tu puta madre, tío Pero esto es una vacilada Que flipas Hace falta Hace falta Otro más Pero también Ojo Esto me hacía falta Esto, tío Que puedo tirar Esto me hace falta Y el níquel también me hace falta Si es que por hacerme falta Me hace falta de todo, tío La escopeta Toma El níquel es bastante fácil de conseguir Ya, pero Me viene bien Eh 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 Rodamientos ¿Cuáles son los rodamientos? Que ahora no lo sé A ver, por favor Eh Pincho Céntrate ¿Cuáles son los rodamientos? Baja el inventario para abajo Vale Gracias por esa sugerencia Bolsillos llenos Seguros 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 Aquí Vamos Vale Pues Eh Me hace falta una batería de esas Extra De mierda, tío Aquí hay cosas Granada de gas La pillamos ¿Aquí habrá alguna batería? Tiene para colocar varias Pero no sé Buah Es que esto va a ser Buscar las baterías, tío Eh Vale Vale Ya tengo los rodamientos Aaaaaaay Corre Vale Que tensión A ver Esto es el campamento Maderedo Maderedo Tengo que ir al norte Vamos a darle Ok Un No As Lo Ok Pero Vamos ahí va me la comí es que estaba justo en medio el cabrón quiero salir de este pu... ojo no eso es madera quiero salir vale ¿dónde estoy? laboratorio de la cascada tengo que subir para arriba igual mejor si voy por ahí ya del dinón porque hay una subida hay como una cuesta si puedo vamos pero no lo sé la verdad a que no puedo salir por aquí espera a lo mejor por aquí puedo hacer la trampa no espera, espera bueno, por aquí me sirve lago vale aquí hay bichos azules intenta pasar de ellos corriendo ¿qué es esto? ¿en serio? se acerca la tormenta se desactivará la evacuación en 5 minutos usa para llamar a la nave de evacuación la nave de evacuación está en camino ¿dónde va a bajar la nave de evacuación? para allá a la derecha va a ser ahí arriba tío va a ser ahí arriba por aquí tiene que haber un sitio para subir no la tendría que haber llamado tío, son gilipollas aaaah 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 a ver tío, por aquí solo veo unas escaleras para subir y es que no las veo por ahí corre 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 no me va a dar tiempo voy a tener que llamar a la nave de evacuación otra vez pero ahí no creo que sea, ¿no? un casco sí, sí, va a ser ahí arriba ah, bueno, arriba, vale vaya vale, ¿por dónde salgo, eh? ya se ha pirado lo que pasa es que tengo prisa porque ponía que en cinco minutos no se iba a poder ir la gente entonces me deja full vendidísimo aquí es aquí es no, aquí no es va a ser para allá madre mía mira corre corre inso full full estresante esto, eh ya te veo, ya creo que es o aquí por aquí es, vamos creo que baja justo ahí delante donde está la lucecita vamos a ver si viene gentuza vamos a ver si viene vamos a ver si viene vamos a ver si viene es aquí es aquí es la lucecita está en una aquí es que es es bueno no no es hay que es que es que es sí lo o sí lo huye sal 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 de aquí de puta madre vamos sal vamos joder tengo un botín de 8500 casi eh yo en una de las estaciones 15 conseguí sacar uno de 6.000 es lo máximo que he sacado por ahora y me he echado la de la entrega de rodamientos uff que tensión macho la virgen vale tengo que ir a dar a coger una nueva misión la Ah, muy bien. A mí me gusta 8. La pena que en esta partida ha muerto Asitaka ha durado 5 minutos. A lo mejor llega a 7. Llevas armadura y todo. Y casco. Ya te digo, pero ha sido que me estaba disparando con el pavo y no me he dado cuenta de que tenía el bicho detrás pegándome. Qué gilipollas, tío. No llevo vida, tío. Llevo solo uno de vida. Qué idiota soy, tío. Vale, ¿qué materiales te pide? Me faltan dos de materiales fortalecidos y cinco de láminas compuestas. ¿Y dónde te pone que tienes que ir? Uno es buscar materiales fortalecidos en las construcciones, a secas. Y el otro es el de las minas. Vale, estamos muy cerca de la mina abandonada. Vamos para allá. Venga. Está al norte, noreste. Norte, 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 norte. Hace allí. Por aquí, sí. Espera, igual sí, por ahí. ¿Cómo me raya escuchar el sonido de los bichos por ahí gruñendo? Es que el sonido no está muy bien hecho. Oh, ya. Cuidado por aquí, ¿eh? Igual por aquí hay algo para coger, ¿eh? A ver... Esto es láminas compuestas. Te hacían falta, ¿no? Sí. Necesito cinco. O sea, cómo me falta. Por aquí han estado, ¿eh? Está un poco farmeado. Esta zona. Ten cuidado que aquí puede haber gente, ¿eh? Que esto está farmeadísimo. Sí, sí. Aquí hay más láminas. ¿Aquí? Aquí te has marcado. Sí, sí. Ahí hay más. Había un cofier. Aquí hay más láminas. Aquí hay una pistola de mierda. Y no sé si habrá algo más, tío, la verdad. A ver por aquí. Pero bueno, ¿cuántas láminas te hacían falta? Ya, ya, ya tengo. Vale, pues una ya la tienes. Vamos a continuar. Vale, el tema es por dónde coño salimos. Por aquí, creo. Ya sigo. Eso van a ser las minas abandonadas. Cuidado que puede haber gente, ¿eh? Que esto estaba saqueado. O sea, en las minas puede haber gente, ¿eh? No hay daño aliado, ¿no? Eh... no. Vamos. No, no se puede subir por ahí. ¿Esto qué es? A ver, esto son... Láminas. Pero las cojo para mí, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo ya tengo para la misión. No sé si esto... Láminas abandonadas. Te pide una puta llave. Por ahí arriba no ves que hay... Una cueva, sí. ¿Una cueva? Se puede subir. Por cierto, para marcar puntos... Esto está saqueado. Para marcar puntos... Sí, con el click del botón, ¿eh? Sí. De la ruletilla. Sí, eso... El cojo se lo acabo de sacar yo, que tenía munición de pistola. No. Por dónde se puede subir. Vamos a ver. Que no me extrañaría que esté cerrado. Ojo, que sí se puede. Escuchan disparos, ¿eh? ¿Se puede seguir a partir de ahí subiendo? Eh... No. De hecho, estoy yo que a lo mejor no salgo. Buah. Ahí está. No, de aquí no se sigue a ningún lado. Hostia. Bueno, no. Te quedas aquí. Hay un sitio aquí debajo, tío. Acabo de encontrar una ruta por debajo. Venga, vamos para allá. Espera, ya tengo luz. Yo no. Aunque ahora, antes de venir, sí que me he puesto algunas cosillas en el arma. Ya que dinero al principio nos dan un montón. Láminas compuestas. La tarra. A mí me hace falta. Y munición de escopeta. Y aquí a la izquierda. Diría que damos una vueltecita muy guapa. Sí, esto es lo mismo. Esta cueva sirve para campear y poco más. Joder. Va a tocar dar un rodeo o buscar otra forma para subir. Por aquí por la derecha no hay nada, ¿no? Mira, por aquí se puede subir. Ah, pero... Nah. Pero tampoco aquí no hay nada, aquí no hay nada. Por ahí se puede subir. Sí, pero no tiene pinta de poder subirse bien, ¿eh? Yo creo que lo mejor va a ser dar la vuelta y buscar otro sitio. Buah. Muy complicado lo veo esto, ¿eh? Se escuchan disparos, ¿eh? ¿Por ahí se sube a algún lado? No. Se escuchan disparos, ¿eh? Sí. Vale, ¿qué otras misiones tenías? La otra es matar un tranco. Vale, pues vamos a matar un tranco y hacemos las... Alguna otra mía. Por lo menos una ya la has completado, ¿sabes? Sí. Porque el otro material que te pide, ¿cómo se llama? Eh... Metales fortalecidos. Tengo dos de cuatro. Espérate, a ver si yo tengo metales fortalecidos. No, pero se encuentran, ¿eh? Por eso vamos a dar vueltas. De mientras... Oye, ¿y por aquí? No me has ido a ver si por aquí en las minas... Está muy atentada. ¿Los zancos no son los bichitos esos naranjas? Sí. ¿Estás disparando tú? Sí. Lo que pasa es que el bicho ni se muta. Ahora. Y se va por el otro lado, si la gilipollas es el bicho. Vale, ya está. Muerto. Vale, por aquí hay cascadas que... Por aquí hay un material que yo tengo que recoger, ¿vale? Vale. Laboratorio de la cascada. Tengo que bajar abajo. ¿Por aquí? Por aquí que están las cascadas, a lo mejor están los minerales estos que yo necesito. Beltecita defectuosa. Bueno, suele haber pilones cerca de las cascadas. ¿No tienes el escáner de minerales para usar? No. No. A lo mejor hay una piedra por aquí que es la que te lo da. ¿Qué coño? Vale, pues... Espera, es esto, es esto. Esto es beltecita nublada, tío. Bueno, ya que este la cojo. Esta no es beltecita de la que yo busco, ¿no? Ah, sí, beltecita defectuosa. Ah, sí, beltecita defectuosa. Beltecita defectuosa. Ya está, ya está, ya está. La tengo toda. Vale. Yo tengo que hacerlo la chatarra y el corredor azul. ¿A ti qué te falta, decías? Solo los dos de metales fortalecidos. La de matar al tranco ya la tengo y la otra también. Un segundito, me han tocado el timbre. Dale, dale. Ahora vuelvo. Tú cúbrete, por si acaso. Venga, yo cojo esta maravillosa beltecita. ¿Esto qué es? No. No hay ninguno más, ¿no? Ya estoy, ya estoy. Coge esa beltecita, así que, bueno. Vale. No me sale para recogerla, ¿por qué no? Madre mía, tenemos el punto de extracción a tomar por culo. Podemos pasar por el punto de recolección. Que por ahí puede que haya lo que buscamos. Cógela tú por si quieres, porque a mí no me deja recogerla, la beltecita esa, ¿eh? A mí tampoco. Debe estar bugueada. Sí. Tenemos que ir hacia el sur. Podemos ir a las guardas del este, que hay botiquines. Y así tú coges uno para ti. Y al punto de recolección. Y al punto de recolección. Estoy yendo por aquí por no ir por el campamento de lañadores Por si hay gente ¡Hostia! ¡Que susto me ha dado! ¡Que susto me ha dado! ¡Te lo juro! Ya te he muerto ¿Ya? ¡Si! ¡Vale! A ver, espera, espera Ven por aquí Es que no me acuerdo dónde estaba el campamento No, aquí no vamos Por aquí hay un campamento, ¿vale? Esto nos va a sacar por otra zona Donde... No, por aquí no es Donde hay... Había botiquines Y cosas que te pueden venir bien A ver si es por aquí Si no, pues nada Aquí Mira, aquí hay un señuelo de audio Y una granada de gas Si quieres pillatelas Las dos Y me temo que no han dejado nada de vida Pero bueno, da igual Ojalá No, no pasa algo Ah, por aquí no hay nada Vale Y volvemos al punto de recolección este Eh, ¿qué haces? Vale, uno ha caído ¿Qué tal otro? Blanco tirador Blanco tirador mata que flipas Es que yo necesito Las bases de las columnas Y cosas de estas ¿Tú has matado el grancos que te faltaba? Sí, sí, lo maté hace rato Vale Entonces ya tienes dos misiones Vale Vamos para acá Y vamos al punto de extracción Y yo cortaré directo Ya Ok A ver si conseguimos Eh, munición media Esta me viene bien a mí La verdad Eh, pero no me deja cogerla Y tampoco está bogeada Equipo de radio Mira, para aquí se puede bajar Otra vez A donde antes A ver si hay cosas para coger Aquí hay algo Aquí hay de madera Aquí hay un pistón hidrao, loco Si quieres cógelo Otro equipo de radio Que se lo he pillado yo Misión media Esa sí que la he podido coger Vale Poca chatarra Vamos a pillar, eh Bueno Al menos completo Eh, ¿dónde está el punto de extracción? Lo tenemos en el sur Tengo aquí la ciudad Norte Hacia allí Por allá Por allá Por allá Por allá Aquí hay un campamento Me voy a acercar Me voy a acercar Por si vese algo Esto con toda la coña De que encuentro aquí chatarra ¿Sabes? No, pero hay munición Que me viene de puta madre Porque no me quedaba Más hacia adelante A la izquierda Cae un campamento O sea Ha caído una nave Con gente Aunque se ha visto caer Por el cielo ¿Pero qué ha caído? Una Una nave de gente De alguien Pero ¿Una cápsula? ¿Una cápsula? Una cápsula Tu puta madre Vamos a ver Si por aquí Podemos Ir A ver Si este mafo Se da la vuelta Y le meto Con un franco En un punto débil Ah, si no Un disparito Te aviso Date la vuelta Ya está Acuérdate Que el franco tirador Es una maravilla ¿Te hacía falta Prefabricado Polime No sé qué? No Vale Estamos aquí ya En teoría A lo mejor Es aquí arriba Estoy haciendo Una mierda Espérate Es que va a ser arriba Ya me sale La nave de evacuación Ah, no Va a ser aquí Va a ser aquí La nave de evacuación Viene a este punto Apunta tú Por detrás Y yo miro Hacia delante ¿Vale? Vale ¿Vale? Vale Has completado dos misiones, ¿no? Sí Machuk, ponte un temita, vale Me voy a poner un temita, dame 5 minutos Vamos a cortar directo y te pongo un temita ¿Cuál quieres? Easy ¡Gracias!